¡Déjenme la cajera! ¡Bronca bronquitis! ¡Broncosaurio! ¡Digia! ¡Dale cabros! ¡Digia! ¡Tambia que ustedes hablan fuerte! ¡Así que saquen la voz bronca! ¡Si! La voz bien bronca ¡Cinco en septo! ¡Cinco en septo! ¡Cuatro por cuatro! ¡Dos minutos! ¡Empieza entonces! ¡La pista DJ! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora, Tallano! ¡Ya! ¿Quién parte bronca? ¡Parte bronca! ¡Tres, dos, uno! ¡Mataña! ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale cabros! ¡Dale cabros! ¡Cabro Pepe! ¡Cabro Pepe! ¡Y yo me llamo bronca! ¡Un gusto conocerte! ¡Facebook! ¡Para que no! ¡Ey! ¡Para que no! ¡No! ¡Cabro Pepe! ¡Para que no! ¡Facebook! ¡Facebook! ¡Está buena la película, güey! Y nos pide concedido, apuro enloquecer, fatal Apuro enloquecer, pero te voy a acabar Porque en realidad, de coronel, hermano, tuve que viajar Y lo siento, pero este weón, conmigo, tiene miedo Mira al suelo, claro, está mirando su ego Mira a tu viejo, claro, no tengo Pa' que ver este weón, si vos sos de los weones Cuando andan allá en fe, que nos seguimos, señal, haré como yo pueda Rapeo como sea, y vos, como tú miras de una perra Te mina una perra, wow Pero en realidad, por supuesto, hoy día te dejo ya muy knockout Porque en realidad, de nuevo, mi prista ya te controla Hermano, cero respeto, empecé a hablar de la polola Empecé a hablar de la polola, que respeto te voy a tener, weón, a vos Mira, hermano, vengo desde la calle, que nos digo sin pudor Y te diga la que hacer, weón, a ella Mira, en realidad, de tu joven ya se comparte Yo no te voy a hablar de tu vieja, que ese prostituye es por arte Porque, weón, en realidad, lo vengo a hacer Tu vieja, tu hermana, tu prima, todos se la van a coger De toda la escena van a coger Tu weón en la guerra no sé nada que hacer Si lo he volado, en este reino tenés la gente No veo tu cara, no tenés brillo Weón, al otro lado a perder Al otro lado a perder Pero en realidad, por supuesto, ese weón conmigo no va a poder Porque en realidad tengo todo el telibre Porque tengo el que estar libre Lo siento, hermano, pero con su tremenda Te dejó muerto, libido Mira, me dejas muerto Mira, alguien de fondo Que no sabe qué hacer El weón anda pidiendo socorro Que alguien me ayude, vino con un piño a representar coronel Mira, lo tiene rico, acá el weón va a venir a hacer Mira, en realidad, hoy día te rompo todas las costillas No te metáis con coronel, mucho menos con lagunillas Así que claro, por supuesto, hermano, soy el mejor Y no me hagáis, por favor, hermanito, ponerme hardcore Mira, en realidad, hermano, no tenéis pinta de maraca No sabéis qué hacer, weón, valís menos que una aspargota en la cuenta No tenéis ni siquiera prevenza Mira, en realidad, hermano, no tengo prevenza Pero en la cuenta, está tu vieja y en oferta No siento que abro, Pepe, pero te vine a fusilar No tenéis pinta ni siquiera de militar Mira, no es que venía aquí, anda de pistola, el bolón Solo anda con guard de balines No sabe qué hacer, weón, vine a jugar a Pacal Pico, a Tome City A Tome City, pero a vos te dejo, Piti Lo siento, pero parece un palpite En realidad, me puedo inventar un concepto Pero freestyleando, tú eres malo, mientras que yo lo hago perfecto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Qué demonios, weón!